Por tu culpa ya me mojé los pantalones Ay santo, cielo el tamaño de esa cosa, parece un poste de luz Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cinefront Twitter de Calidad Precio Y hoy vamos a ver unos momazos de los GOT Y sin más que decir, comencemos Por cierto, feliz navidad a todos ¿Entendieron? ¿Eres hombre o mujer? Sí Oye, ahora que lo puse bien ¿Este opa es hombre o es mujer? Que alguien comente Por favor Me veo divina poder, se me ven los huevos Ay no, pobre Imagínate para el concurso de cosplay colándote el trapo que se coló en el concurso de cosplay como mujer y lo atraparon Lo van a destrozar, señor, lo van a destrozar Gente, si eres auténtico, las mujeres se van a interesar en ti Yo soy auténtico Las mujeres, me das asco Y si, eso me lo han dicho más de una vez Ay, pero así es la def, así de fea en la vida, señor, así de fea es Yo, como me gustaría darte una mordida La chica Está de suerte porque este pastel también trae nueces Uff, pero eso quiere decir que entonces es un trapo O que causa alergia Comentenlo ustedes, por favor ¿Qué opinan? Mis ojos están aquí arriba Ya sé, pero Ya sé, pero yo estaba viendo tu pito Ay no Le tocó un trap, señor Le tocó un trap A veces me siento de la verga Y a veces me siento en ella Turbio, turbio, señores Turbio la cosa Porque no sé qué opinar Llevo una morra prieta a la casa, mi papá Por fin Estaba dudando mucho de ti Porque siempre traes a un amigo feo boy Y mamá Va a arruinar la raza Este, como dijo España Si se puede coger No hay cuestiones No, esperándola así Si se puede coger También puede ser mi aliado Así de simple, señor Apliquen el método español No el método inglés El de la mamá violenta El del papá violenta Ay no ¿Por qué? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué? Porque dice que en la guerra Cualquier hoyo es trinchera Pero ambos somos hombres Detente Eso nunca me detuvo, señores Y nunca lo hizo Si se ve bastante bien Se le mete igual, señor Se le mete igual Eso sí Que no te mientas Porque eso es lo que da rabia después Estrón mal en puela Avenger Veracruz Maler Sistin Yo sé Perdón en mi guía Es horrible Así que comenten Qué significa Sin comprarme Mirándose fijamente Eso serán Prótesis O sea Unas falsas Comenten abajo, por favor Un día en el server Una semana en el server Un mes en el server Tres meses en el server Seis meses en el server No Pero bueno Igual le queda bien Ay no No me saquen de contexto, por favor Luis, dice mamá Que te bajes Esa sen Ay no Ese Luis Ese Luis tiene futuro, señores Como Vitor Lo tiene O como streamer Lo tiene O como vende cosplay También lo tiene, señores Oye nena Acaso eres un elote Porque te falta un palo Si lo tengo ¿Quieres ver? Voz de macho Ay no Porque siento que eso ya le pasó a más de uno Qué bien te quedó esa cirugía Te lo dije ¿No quieres ser el primero en probarme? No lo sé Eso sería muy raro, Juan Estoy dudando ¿Ustedes probarían a Juan? Pero nuestro hijo será un niño Pero yo quiero una niña Muchos años después No Trale un trapito No creo que eso funcione a largo plazo Pero se vale la pena soñar ¿Estás ganando, hijo? ¿Vas ganando, hijo? Yo creo que el hijo va ganando No el juego Pero sí plata Así que Debe estar más o menos interesante Me compro el negro El rojo El blanco El blanco está bastante fachero Pero el negro también es bastante fachero Y el rojo también es bastante fachero ¿El negro? Mal, el negro Vamos a comprarnos el negro, boludo Ok Xbox ganó la generación ¿Por qué mandan eso? Me pegó mi mamá Ay Dios mío ¿Y qué hace tu mamá de avisando el teléfono? No No debí decir que era fanboy Mira, no Esos son los argentinos Cuando Cuando salen del país Así que la tienen bien jodido No sé ustedes Pero Pobres argentinos ¿Estás ganando? Son Ganando, hijo? Ganando, ¿qué? No son lo mismo Diferencias entre un uruguayo Un guatemalteco Y un argentino ¿Sabes qué? Voy a ver si este video existe En algún momento Lo voy a ver Lo voy a ver Hombres con sus hermanos Toda una pelea épica Mujeres con sus hermanos Ay Dios mío ¿Saben qué es lo gracioso? Que esa tipa de La tipa que tiene el pelo verde claro Que es bajita A la tipa la afunaron Porque decían que Estaba sexualizando una menor Y la tipa estaba enojada Porque la tipa tiene como 27 años Una cosa así Ay Twitter tenía que ser Twitter Twitter cagándola Incorrect gaming postura Correcta gaming postura Sí, pero Poner la postura correcta En gaming duele ¿Oye? Estar sentado en la silla Correctamente duele Político ultra conservado Polacos Sosteniendo en sus brazos Un femboy El cual confundió Con una mujer Miren Si el Si el presidente de Brasil El expresidente de Brasil Confundió a un enano Con un niño pequeño Miren Ya me quiero cualquier cosa Un nichan Déjame hacer la tarea Ya me pusieron cero Porque el profesor No entendía la letra El profesor tratando De leer la tarea Pobre Esperamos que el profesor No sepa Cómo se hizo esa tarea El policía De la universidad Mi compa Que estaba vendiendo Núñez en el salón El doggy que vende Mota en los baños No, eso no pasa Ahí lo que pasa Es que es simple Que el good police También le compra Mota Y puesto no le hace nada Así de simple Hijo Se ve tan feliz Desde aquí Tal vez esto Fue una buena idea Después de todo Debería decirle Que en realidad Soy su padre Esto está turbio Pero necesitaría El name Para saber si es turbio O es solo una paradoja Chúpenme el pico Ninguno hombre Se resiste a esto Si, un peluche de potney Si, saben que es lo más De peluche Que no cabe en un frasco Si, un drogadicto Oh, oh, oh Me maltrata Me insulta Me encanta Me encanta Por favor embarazame Abandoname Drogate Bebe Pégame por favor Te lo pido Es que me prende tanto Los hombres drogadictos Moose, gamer Barato Caros Así es señores Del micro al metro Uff, que servicio tan Tan bueno señores Ni tienes que pisar el suelo Para llegar Los que dicen Que la vida es aburrida Cuando descubren Que pueden poner El número de sus amigos En videos No por Y por favor No hagan eso No hagan eso Ya un idiota Hizo lo mío Con algo parecido Y la pasé mal Un buen rato señores La pasé mal Y aquí podemos ver Que esta escalera Es para que la gente Haga milagros Porque la idea Es que la gente Encierra y llegue Y el espíritu santo Los haga caminar Para subir Así de simple señores No veo el error En ninguna parte Yo no lo veo No sospechosa No sospechosa esta cara Me parece familiar Me parece muy familiar Me parece muy familiar Digamos que este fantasma Va a volver Va a volver más Va a volver más de una vez Fan del Yuri Joder Que rico Los hackers del Yuri Se duermen No se No se que paso ahí Así que no sabía Si te digo Bueno o malo Pero un momento Hicemos el de las 100 novias No se El juego base El juego con DLC Los juegos con mods Y si señores Con mods Esta bien God Muy God Primera vez Ella Yo No porque Spiderman Porque Spiderman Pero bueno Por lo menos Miran la opositiva Es gótica Pero no tienen Una camisa de Nirvana Si una mujer Tiene una camisa de Nirvana Eso es una señal De las armas Señores ¿Me escucharon? Cuando vas a un restaurante Con tu mamá Y hay descuento Para parejas Ay Dios mío Que torre esta Bahía real ¿Saben que es lo que Más me jode? Que muy seguramente Esto si Alguien Esto lo hacen Porque seguramente Alguien si lo hizo Ven Sube Escapemos De tu país Tercembundista Uff Lo siento Megume Pero Ya su deseas Estaba Tercembundista Japón China Bueno China siempre lo fue Estaba Estaba Unido También siempre Fue Tercembundista Me quedo En mi país Esperando A que Mejore Así que Mejor Vamos juntos Al McDonald Luego Mejor Vamos juntos Al McDonald Genshin Impact 1.2 1.4 2.4 Mmm Hokei Impact Lo de Hokei Les saben Les saben Nina Sicilia Asegura Que no hubo Trampa En el mismo Universo En una entrevista Aseguró Que además Del curado Votaron Otras Personas En la Organización Ganar Cada Así Aplastamos La moral De los Otros 23 Estados Y evitamos Una rebelión Por el Dólar A 12 Lamento Decirte Que el Dólar Ya debe Estar En un 30 O 40 Así que No funcionó El plan Señores No funcionó Supermodelo Promedio Bonita Pero No está Mal La Cajera Del Supermercado Uff 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 No me gusta Ya ser Un Entre Estos Dos Magumos Gigantescos Bueno Usarlos Como Necesitas La Calle Y Los Siete Templos Pero En vez De Dos Baja Templo Templo Siete Templo Dos Templo Siete Jajaja Ay Dios Mio Seguro que Habla con voz De macho Así Que Uff Turbio La Baila Turbio Mis intereses Niño Mis intereses Adultos Pasaron Dejando Las hermanas Pasaron A ser Furros Ay No Turbio La Cosa Turbio Una Para Barbie Por favor Mira Una Para Oppenheimer Yo recuerdo Que en el Cine Cuando Pasé Esa Ves Yo no Entré Pero Si Vi Cosas Parecidas A Esto Ay No El Para Que Estudie Estudios De Género No Consigo Trabajo Por Culpa Del Capitalismo Sabe Que Es Lo Peor Que Literalmente La Licenciatura En Tik Toker Me Parece Más Util Que Esta Vaina Así Lo Digo O El Estudio De Historia Del Anime Me Parece Mejor Porque La Gente Estudia Historia Del Animo Para Saber Que Funciona En El Pasado Y Así Crear Nuevas Historias Que LP Terminal 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 Tím Ok Healthy Que eg Tím 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 Templ sk